Hola Fulfanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos, en esta ocasión estamos con el encuentro del Atlético de Bilbao que jugará contra el equipo complicado, el equipo complicado, el Depor la Coruña, que viene de muy mal año, muy mal arranque del año tiene el Depor la Coruña, no consigue victorias consecutivas, está perdiendo muchos partidos y está empatando varios otros es por eso que se encuentra décimo con 32 unidades y el Atlético de Bilbao está séptimo con 38 de haber tenido un arranque parecido este año a lo que fue el fin de año del 2015, estaría entre las primeras 5 posiciones no tengo ningún tipo de duda, pero ha sufrido un bajón importantísimo el equipo de Víctor Sánchez y bueno, hay que aceptarlo y hay que ir al frente para tratar de, no de estar tranquilo con el problema del descenso porque está a 10 unidades, está el 18º que es el Sporting de Guijón, no, está 8, no hay demasiados problemas pero necesita empezar a conseguir por lo menos un par de empates seguidos como visitante mínimo y en las próximas 7 fechas tiene que conseguir 2 victorias de local y por lo menos 2 empates visitante yo creo que si hoy consigue un empate todavía está en pelea con el Bilbao para ver si puede entrar a la Europa League si no, si hoy pierde no tiene chances, no tiene posibilidades y si el Bilbao gana, bueno, alcanza al Sevilla y al Celta de Vigo en la misma zona, estarían todos prácticamente en lo mismo con 41 unidades, lo marqué como clave del partido de Raúl García que nos viene teniendo un gran nivel pero bueno, yo creo que hoy es un partido fundamental para que el ex colchonero ya que Valverde le da la oportunidad supuestamente marca, lo pone como titular le da la oportunidad nuevamente de mostrar lo que fue en el Atlético de Madrid de hacer eso mismo en el Bilbao y bueno, yo creo que va a tener un papel preponderante ya que ha hecho un par de cambios, un par de rotaciones ya lo había hecho la fecha pasada, hoy lo guarda Muniain que venía jugando bastante seguido, supuestamente hoy lo guarda y bueno, al guardar a Muniain y guardar un par de jugadores yo creo que Raúl García va a tener más responsabilidad en la generación de juego más que nada, y en el visitante lo marqué a Lucas Pérez este delantero que me encanta como se dupla con Luis Alberto el ex jugador del Liverpool, Luis Alberto, el número 21 se complementa muy bien para crear las jugadas y con Farg también así que yo creo que la que tenga Lucas Pérez cerca del arco va a tener que rematar y más que nada va a tener que convertir porque si empieza convirtiendo el D por la Coruña se le va a complicar bastante el partido al Bilbao de no ser de esa manera el Bilbao puede tener una ventaja importante de goles así que bueno, ahí ya tienen las claves de los partidos dicho esto, suscríbanse al canal pongan me gusta en el video comenten, que todo lo que comenten ustedes yo les voy a devolver el comentario abrazo de gol, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!